www.cultreforos.com Buenos días querida Venezuela, ya estamos listos para contarles todos los chismes de la farándula nacional e internacional, así que pónganse cómodos porque la maracucha y yo venimos con esa lengua, pero uy, deliciosa, la pasamos de lo mejor ayer, ¿verdad maracucha? Sí, vino como todos los días querida. Hoy venimos dispuestas a pasarlas mejor que ayer, pero bueno, te cuento un chisme ahí, un abreboca que tiene que ver con una parejita y con el integrante de la agrupación TREO, Dani Daniel, que bueno, como sabemos se casó hace poco y anda recorriendo toda Europa con su actual esposa. La casa por la ventana, como me hubiese encantado, gracias mi moroco pechocho, Joel, estás haciendo de la tuya y el tonio se queda atrás, pero bueno, a mí me hubiese encantado estar en el presente de esta hora porque se ve que tienen muchísimo amor entre ellos dos y de verdad que es una relación de años y que bueno que dio fruto. Pero seguimos con esta barrollamante, son pareja de hereje y les cuento que el talento venezolano, señores, sigue haciéndose sentir y el potro Álvarez y el salsero Porfibaró, los primeros nacionales deportivos penitenciarios, perdón que hoy estoy con la lengua medio enredada, me acabo de babiar, entonces bueno. No, pero ese fruto de la lengua. No, me acabo de echar una babiada, lo que pasa es que la gente no se da cuenta, pero que está hablando así, penitenciarios, señores, que comienzan el día de hoy, a mí no da pena decirlo, así que ya saben, tienen que estar pendientes de ese éxito, que va a lanzar como siempre el potro haciendo de las sillas y que siempre nos pone a bailar. Querido Osman y la maracuchita, ¿cómo están ustedes querida? Muy buenos días, los muchachos me estaban echando bromas que se iban a jugar la machina, que se iban a jugar la machina. Parece un cuadro de ajedrez, pero qué cuadro. Yo estoy a la Kim Kardashian. Allá venimos con más de la bomba, que encanta. ¡Ahora! ¡Los hombres, los hombres, todos! ¡Voy a rever! ¡A la izquierda, a la derecha, 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 a todo el mundo! ¡Voy a reír, voy a bailar! Sente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar